¡Ah, buena canción! 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 Ay, nos tuviste, no sabes cómo sufrimos ahí atrás. En vela. Porque tenés una voz, primero, perdón, ¿cómo te llamás? Rocío, hola. Rocío. ¿Cuántos años tenés? 19. Tenés una voz muy particular, muy bonita. Seguramente la canción te salía mejor sin los nervios de estar arriba de este escenario. Pero fueron un par de situaciones, momentitos, donde estaba muy, muy, muy marcado el error y hacía que tu hermosa voz, viste, ahí no terminábamos de apretar el botón. Pero bueno, lo cierto es que tenés un color de voz muy bonito. Así que, en lo personal, no dejes de cantar, volvé a la próxima, que esto no te parezca. Te lo pido. Distinto el mundo porque no lo es en absoluto. Y te invito también a que, no sé con quién viniste, ¿con quién viniste? Mis papás. Ellos te van a decir cómo estábamos nosotros mientras estábamos de espalda. Ok. Estuve a nada de apretar el botón. O sea, tu voz es preciosa. Gracias. Comunicó en mi corazón desde el principio de la canción hasta el final. Muchas gracias. Pero por eso de los nervios, había momentos y esos errores que tienes que seguir cantando, eso del nervio se te va a ir quitando. Porque el color que Dios te regaló en tu voz es espectacular. Muchas gracias. Mucha dulzura. Gracias. Eres increíble, Rocío. Chao. Guau. Qué barbaridad. Linda, linda voz. Estuve a punto, te lo juro. Estuviste a punto, sí. Yo también. Yo tenía la mano aquí. Estabas ahí, ¿no? Me mueva bien. Me mueva bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, viste que recién te dijo Ricky, ¿con quién viniste? Porque ellos vieron lo que estaba pasando. Todo el tiempo estaban a punto de apretar. Eran pequeñas ahí desafinaciones que hicieron que se arrepintieran. Los nervios. Fue como incontrolable. Muy chiquita. Así que todo se puede corregir y volver el año que viene. Y vas a ver que se van a dar vuelta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.